Y ya está aquí Ya me lo dijiste tú, este amor no te hace feliz Y nada que yo diga, te podrá hacer cambiar Por eso te vas de mí, tan lejos como una eternidad Y allá donde tú vayas, no te veré jamás Pero tu sonrisa, pero tu mirada Ya la llevo dentro de mi ser aficionada Recuerdo tu cabello, recuerdo una caricia Nunca se irá, nunca se irá, nunca se irá Porque se acabó tu amor, pero el mío seguirá Llenando mi vida de luz, en horas de oscuridad Porque se acabó tu ilusión, pero el mío morirá Y en toda mi vida estará, y en toda mi vida estará Por eso te vas de mí, tan lejos como una eternidad Y allá donde tú vayas, no te veré jamás Pero tu sonrisa, pero tu mirada Ya la llevo dentro de mi ser aficionada Recuerdo tu cabello, recuerdo una caricia Nunca se irá, nunca se irá, nunca se irá Porque se acabó tu amor, pero el mío seguirá Llenando mi vida de luz, en horas de oscuridad Porque se acabó tu ilusión, pero el mío morirá Y en toda mi vida estará Y en toda mi vida estará